Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, pues resulta, resalte rebota, que hoy me encuentro directamente desde la arena azteca Budokan, aquí en Ciudad Neza, porque vine a entrevistar a la familia Moreno, que creo que nunca los he entrevistado así juntos, solamente he entrevistado a Rosy, pero como supe que Cintia estaba aquí en Ciudad de México, porque ella ya no vive aquí en Ciudad de México, quédense frías, entonces, dije, voy a hablarle a Cintia para ver si quiere grabar, y aprovecho que también Rosy está en Ciudad de México, y aprovecho también de grabar con Oriental, pero les quiero grabar todo, todo lo que es esta arena, que es muy legendaria aquí en Nesahualcoyotl, porque los que hayan venido aquí a la arena, en la parte de la entrada, que es donde estoy yo ahorita, que es el pasillo de la entrada, hay muchos posters y publicidad de cuando ellos iban muchísimo a Japón, entonces, hay muchas cosas muy padres que se me hacen como, muy interesantes para que me entiendan, entonces, todo esto les quiero grabar, les quiero grabar la parte de adentro también, mientras voy entrevistando a Rosy, a Cintia, y a Oriental, entonces, pues, espero que les guste este video, porque estoy muy emocionado de hacerlo. ¡Suscríbete al canal! Oigan, pues me encuentro en la parte de arriba de la arena, en la sección de las gradas, y estoy con el Oriental, porque ahorita Oriental es el que más hace funciones, bueno, usualmente, todos ustedes hacen funciones. Todos, 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 pero la mayoría de las veces, yo soy el que, pues, siempre hago aquí mis, mis funciones con mi empresa, muchos no saben, pero yo tengo una empresa que se llama Cero Gara. ¡Ay, qué! O sea, sí, no, siempre creo. No, es que son tipos difíciles, y hay que hablar con la verdad, la última vez que traje el Dismar, yo me dijo, oye, ¿qué crees que no voy a ir? Porque mi esposa vio el cartel y dice que Cero Gara, no le puedes cambiar de nombre, digo, ¿cuál o qué? Es que le pongas media gara para ir ya, seguro. Oye, ¿cuánto tienen ya con la arena? 61 años, y este, cada que es un aniversario, hijo de Dios, bendecido. Me acuerdo mucho de mi mamá y mi papá, que siempre revivían aquí la arena con sus funciones y con locales, y ahora son grandes estrellas también de la lucha libre, y trabajo, y esfuerzo, y me acuerdo de niñez, y muchas cosas, entonces, pues feliz, ¿no? Feliz. ¿El que comenzó con la arena fue tu papá? Mi papá, mi papá comenzó con la arena, aquí, ahora es que dicen a flor de tierra o la tierra, me acuerdo que tenían unos palos, nada más con unos lazos, y una lona o una alfombra. O sea, toda esta estructura no estaba. Nada, nada había, no, no, te digo, tiempos difíciles, lo que pasa es que ahora las cosas las ves como fáciles, como si nada, como si siempre habían estado, ¿no? Pero esta es una arena que empezó desde abajo, ¿no? Aquí las áreas alrededor, y como ciertos comercios, tal día de inicio de construcción y tal día de acabar, y hasta la fecha te das cuenta, faltan muchos detalles, pero toda esta arena. Pero es que, bueno, los que hayan venido ya a la arena hasta que se van a dar cuenta que, o sea, está muy bien estructurada, el techo, o sea, las gradas, todo está perfectamente bien hecho, o sea, no es una arena que nada más sea la parte de abajo con sillas, no, o sea, tiene sus gradas, y todo es de fierro, ¿cómo se le dice? Sí, de herrería. De herrería. Pues quiero comentarte que, mira, mi padre alguna vez me dijo que no siempre se vive de la lucha libre, y él me enseñó muchos oficios, o sea, de soldar, la mayoría de las cosas que tuve de asustadura y el techo, yo lo hice, estaba yo muy chiquito, y yo me acuerdo que a lo mejor, que ya bien, bien, unos 13, 14, 15, hasta, hasta la fecha sigo haciendo mirrines y me dedico a la asustadura, hice cosas de electricidad, y aquí, pues, aprendimos a pintar, nos enseñó muchas cosas, entonces, también esta arena está hecha por nuestras manos. ¿Ya cuándo te vienes luchando? Acabo de cumplir 30 años con el nombre del Oriental, y luché dos años con el nombre del Acorazado Moreno, con mi papá, apenas, este, pues, este, 23 de octubre, yo debuté en el Torreo de Cuatro Caminos en 1992. ¿Como el Acorazado Moreno, como el Oriental? Y tal, fíjate que, la verdad, yo creo que me tocó una de mis luchas más difíciles, ahora es que mi prueba de juego, porque, pues, recordar de volver a la vida, estoy viviendo algunas luchas, porque, pues, aparte que soy luchador, soy aficionado, vivo la lucha libre, o sea, no tengo otra cosa más que lo de la lucha libre, y me acuerdo que luchadores grandotes, y veo de calé, mil máscaras, y así, mil luchadores, que fíjate que se perdió ese estereotipo de luchador, de que se imponían, ahora ya cualquiera puede ser, o sea, te lo digo. ¿Y no está mal, pero tampoco está bien? No, no, los tiempos de ahora, ¿no? O sea, los tiempos de ahora, pero hay una cosa que, que me recordó apenas, que vi en Nueva York, vi a Blue Panther, yo, profesor, señor, profesor, señor, y entonces me dijo, oiga, usted tiene la vieja escuela, le digo, pues usted me enseñó, fue mi profesor, que la toma, y, pues, ya sabes, respetar a la gente, y dice, no, no, la vieja escuela, pues usted, a pesar de que tengo años de conocer y luchar hasta con usted y todo, siempre me da mi lugar, y cuál es la vieja escuela, el respeto, y es que ahora ya es de, güey, qué onda, qué tal, qué es eso, y antes, cuidado, ¿no? Entonces, yo, yo, alguna vez, yo nunca empecé a empezar a la lucha libre, yo me sentía como complemento de un cartel, porque los tiempos eran los garotes, y el final, y los chiquitos, y los chiquitos, y los chiquitos éramos como el complemento del cartel, pero ya todo cambió, ¿no? Ahora ya se ve, ahora es al revés, ¿dí? Sí, ahora ya cualquier, yo chiquitito, pues puede ser la estrella de la lucha libre, pero, pues, por lo mismo, digo, ahora ya, antes me decían en el área México, menos vuelos y más lucha, y ahora no, ahora ya... Y más vuelos y más lucha. Así es, ahora sí que... Oye, platícame, ¿cómo fue que fuiste por primera vez a Japón? El nombre oriental es porque fuiste a Japón, o porque siempre te ha gustado la cultura? No, pues te comento, como te digo, que los tiempos de antes, fíjate que, no sé si, si mi hermana era muy famosa, Rossi Moreno, que a lo mejor me hubiera facilitado las cosas como ahora, yo me hubiera puesto Rossi Moreno Junior, otra cosa hubiera sido, no lo hubiera debutado a las estrellas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo debutó con el nombre del oriental en el Torreo de Cuatro Caminos, la verdad me tocó una de las luchas más difíciles, te comento, respecto a los lugares que tenía y que cuidaba y defendía. O sea, me tocó hacerme debut con Casandro y Pimpinela. No, y en ese entonces andaban en chinga. Ellos eran los campeones del Torreo de Cuatro Caminos de parejas. Yo les vi una lucha ahí con los villanos en la luna de Seguro Cuello, donde si, si, deja a un lado lo exótico, tus puterías y a luchar y los tenían en chinga, ¿eh? Y se defendían, pero duro. Y no más que, pero acabé de aquí en esta parte, pero sangrado, como no te imaginas. Es más, me acuerdo que tenía así y todo así, y no sé cómo me clavé un agujero así, y todo se me llenó de sangre de que me he aterrizado, pero no. Valoré muchas cosas, me hicieron un mal luchador, la verdad agradecido, porque al tiempo me apliqué más, gimnasio y todo, todo, visual, pues, a la vuelta, porque si era la lucha libre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo debutó en el Torreo de Cuatro Caminos, no pasa ni seis meses cuando me mandan a luchar a una arena que se llama Actuopan Hidalgo, acá por Pachuca. Ajá, sí, sí, sí. Y entre esos aficionados había un luchador que se llamaba Sato, que ahora lucha con el nombre de Dick Togo. Entonces me dijo, oye... ¿En Japón? Sí, pero me fui a luchar en la octopan, y me dijo, oye, este, ¿cuánto tiempo ibas luchando? Le digo, no, pues, llevo un año, un y medio. No me digas. Y dice, ¿no te gustaría ir a Japón? Y digo, no, sí, pero allá están muy grandes, entonces. Dice, ¿no van a abrir una empresa nueva que se llama Michinoku Progress? Y la verdad me gustaría que fueras, porque, este, pues, había poca gente. Y si hubiera más que harías, te digo, seguro el doble. ¿Ah, o qué? Dijo, este, en seis meses vengo por ti. Arrar tu pasaporte. Y en seis meses, cuando yo, este, pasa el tiempo, ya me manda el bolito de avión, arrar tu pasaporte y todo. Y voy a ir. No solo. Solo, solo, solo. La verdad, nunca había subido un avión. Nunca había salido de México. Bueno, en mi casa, yo creo. Y de repente viven. ¿Qué te digo? Mira, aquí el hambre de ser alguien, de salir de Nesa. De salir de tu casa, de conocer lugares. Bueno, Nesa es muy de lucha, porque, o sea, está la Budokan, está la 2 de junio. Así es. Está la Arena Nesa, está la San Juan Pantezón. Bueno, así es, así es. Pero, este, salir de Nesa, más que nada, ¿sabes qué? Por la pobreza que abrí. Sí, porque muchos ven ya, venía, venía celular, venía todo. No, 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 no. Aquí, la pigmentación llegaba hasta aquí, hasta la villana. Hasta la esquina. Sí, y luego, ¿qué crees? Que todo era el cerro de tierra. Y había mucha pobreza. O sea, no es como ahora, ¿no? Entonces, de repente, salir y conocer el mundo. Y luego, conocer, ir a Japón. Y ya, después de que estoy trabajando para esa empresa, después me agarra otra empresa, que se llama The Wind, de los extremos, no sé. Y luego de ahí me agarra uno que se llama Osaka Progress. Y luego de ahí voy con... Después de ahí, viene lo de Japón. Y así, la verdad, infinidad de empresas que... Pero hasta la fecha he ido 45 veces. No manches. Solo, la verdad. Aprendí mucho porque, pues, cuando vas con mexicanos, es una cosa, pero cuando vas con recibir a mí más que las conduces, con otros, pues, otra cosa. Sí, sí, sí. Y la mayoría de las vas a estar aprovechando. Y duro, duro, ¿no? Una cosa dura, lastimado, enfermo, pues, la comida es diferente, el idioma. La necesidad de sobrevivir, de sobresalir, pues, te conlleva, pues, a prepararte y estudiar, ¿no? Y aprender más, 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 más. Y así, así pasa el tiempo de ese tipo. Pero fíjate que algo bien raro, después de que ya tengo como 12 idas a Japón, yo sigo trabajando con los del Toro de Cuatro Caminos. Entonces, ¿qué pasa? Que me acuerdo en esa gira que una vez nos llevó el señor Maynes a una gira de los del Toro de Cuatro Caminos. Luchamos en San Juan del Río y luchamos en Apaseo, no, en Celaya, San Juan del Río. Y luego de ahí nos fuimos a Querétaro. Fueron tres luchas. Y en esa lucha de Querétaro me dio lucha de tierra. Y bajando me dijo, Oye, bueno, te vas a matar, que tranquilo, que espérate pa' que entres a una empresa y todo. Y él me asustó y me dijo, no, ¿no te gustaría entrar a la empresa? ¿La Habla México? Y yo, no, está bien, nomás que dice mi hermana que, pues, que todavía no, que agarre más, este, experiencia y todo. Y dice, está loca, no le hagas caso. Y fue el sábado y me dijo, te espero el lunes. Y me dijo a mi hermana, ¿cómo ves? Me asustó, pero no, ve, no, no te acompaño. Y me acuerdo que le dijo, ¿qué haces aquí? No, déjalo solo. Y ya entré con el señor Paco Alonso. Y este, y él me recomendó y todo. Y a los, a los 15 días, hice mi debut los martes en la noche. ¿En qué año entraste? Ya vine, ya vine de Japón y todo. Yo creo que había entrado como en el, como en el 96 o 97, por lo menos. Algo así. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí empieza la transformación de cuando Virus era, Virus, era, con los mines eran, también Cito el Guerrero. Y ya lo pasan allá con los grandes. Y él y yo empezamos los Master Lampagos. Hicimos la primera lucha de Master Lampagos en la Arena México. Y así, así, ya estuve y me metí casi, casi, seis años en la, no, seis años en la Arena México. Ya después de ahí, mi hermana Rosa estaba en la RIPLA y me mandó a hablar, decía Opeño. Y la verdad, pues, yo feliz, contento, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando yo estaba en la Arena México, de repente, creo que quitaron pensionadores, quitaron no sé qué. Y entonces, en la Arena México nos pagaban la lucha de, la garantía, pero nos pagaban la parte derecho de televisión. Ah, sí, 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 sabía. Los martes y los, pues ahí, pues, te ganabas dinero. Pero de repente nos quitaron ya muchas cosas, porque cambios del sindicato, no sé qué. Y entonces, cuando yo, este, hablo con el licenciado Peña, me dice, este, ¿cuánto ganas del licenciado porcentaje? Dice, ok, aquí vas a ganar lo que gana la parte. Y yo entrando a la AAA, yo en aquel entonces ganaba lo que ganaba la parte. Y como la AAA era, entrar a un tránsito, tienes tu garantía. Y aparte, él me dejó también irme a Japón. Yo no iba a Japón, regresaba y todo, y así, pues, una superoportunidad. Llegué con historias, llegué con trabajo, llegué con muchas cosas, ¿no? Y así, fui caminando. Pero todos los, este, lo que es, Rosy, Sitia, Esther, Alda y tú, los cinco han estado en la México y ahí los cinco han estado en AAA. Así es, así es. Por eso creo que nadie, pues, no todos lo han hecho. Y aparte, te comento, son tiempos difíciles, ¿no? En aquel entonces. ¿Cada cuándo haces funciones aquí? Este, pues yo me aviento una o dos al mes. Y fíjate que, que sí tengo, este, me siento bien porque, pues, como luchador y como personal, yo he ayudado a mucha gente y me han ayudado y todo. Y qué digas, que los compañeros me apoyan. Sí me apoyan y eso es muy bueno, ¿no? Porque, pues, es lo que tú has dejado, ¿no? Y, este, yo, sin ningún problema, vienen con gusto, a los ameales, 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 a los ameales. ¿Ese, siempre en noviembre? Noviembre. Pero ahorita por causa de COVID y aparte que, pues, mi mamá está fallecido, todos están hablando ciertas cosas de pagos de la arena. Entonces, ahorita lo hagamos de ser este domingo que pasó, fue el 25, pero casi siempre es la segunda semana de noviembre. Entonces, el 25 lo festejaron el aniversario. Sí, así es. Y me siento contento ayer, era como que me latió el corazón porque, fíjate que hizo una institución de niños luchadores y ahí participó mi hijo. Ah, ya. Y este, hijo de oriental y todo. Y todo me dice, papá, ¿cómo me viste? Y todo, ¿todo bien? ¿Estabas más nervioso tú que él? No, y lo que me sorprendió, ¿sabes qué me dice? Oye, papá, ¿y mi garantía? Yo como que tu garantía, digo. No, no. No lo has dicho así como te dijo a tu mamá. Todavía no puedes cobrar. Sí, sí, sí. Es que te estoy haciendo. No, pero te digo, pero sí, pues ya cambiaron. Me dice, ¿y mi garantía? ¿Qué papá? No, pues ya está. Le saltaron dinero a la gente y luego me dice, oye, papá, mira, nos dieron un vaso y dice, mira lo que me tocó. Le digo, no, tienes que repartirlo. Dice, no, no, ¿cómo? Pero ya, no, no, bien. La verdad es, yo, muy afortunado y la verdad bendecido de que, pues ya mi hijo tiene 11 años. Y este, y pues, y que Dios me dio oportunidad de que ya lo vi ahí. Qué bueno. Oigan, vamos a pasar a otra sección de la arena para que la sigan viendo y vamos a pasar con Cintia para entrevistar. Cintia, muchas gracias, Orienta. No, al contrario. Por dejarme venir. No, 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 que te digo. Amigas, soy. Ay, tu chaval. Ay, tu chaval. Es que estoy grabando de día, pero es que últimamente os parece bien temprano y la méndiga luz no me deja hacer nada. O sea, sin luz, pues. Te faltó preguntarme que por qué me salió del triplo. Pero ese es lo tema, lo platicamos. ¿Por qué tú también me digas? ¿Quieres saber chisme? Sí, porque si hay mucho chisme, hay mucha tela de dónde cortar, pero eso no se los voy a enseñar. Oigan, estoy aquí en la parte de abajo de la arena. Estamos en el ring y estoy con Cintia, que es la primera vez que grabo con Cintia. ¿Cómo estás, Cintia? Muy bien, gracias a Dios. Porque, déjame le digo que viene despampanante, estrenando look, viene arreglada, perfumada, en botas. Es que tú siempre has sido elegantiosa, sí, siempre has sido. La verdad siempre me ha gustado andar arreglada. Imagínate, uno con licuadora, das una imagen de una persona, ¿no? Litoral. Entonces, si está toda amargada y el cuadrón en tu casa, tú no te puedes estar con los fans. La verdad. Pero es que... Yo voy a ver los fans y dices, ¿a poco será así? O sea, dirían, sí, dirían, sí. No, pero siempre nos hacía arreglada, siempre nos hacía arreglada. Oye, ahorita que... Por todo el respeto que se me hicieron mis compañeros y compañeras. No, es que soy compañerista, es que de ondita, sí hay, sí hay, sí hay. Oigan, ahorita que llegué, Cintia se acababa de cambiar el look de cabello y le quedó tan bonito. Digo, ay, Cintia, qué bárbara. Gracias, después del gusto. Pues sí, es cierto que, la verdad, sí puedo decir, ¿verdad? Sí, ¿qué? Que me ha dado el cabello. Ah, Yurico. Yurico. La verdad, este, se los recomiendo, está padrísimo. Sí, le cambié el look a Cintia, le quedó muy, muy bonito. Me gustó. A ver, ya te lo pongo. Es que ahorita ya me manejo yo en pura producción. Y ya, este... Ya hay para micrófonos y todo. Oigan, entonces les digo que llegué y Cintia andaba, este, muy mona con su cabello ya bien pintado. Y todo, le quedó muy, muy bonito. Me gustó bastante. Y se lo toqué porque dije, le voy a hacer ojo. No, 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 no creo que me pase eso, pero fíjate que la pensé, porque como siempre he traído el pelo rubio, y para ponerme este tono, dije, no, se me va a manchar y todo, pero bueno, hay que atreverse. Siempre es bueno los cambios. Sí, y te quedó muy padre, la verdad. Gracias. Oigan, pues resulta que Cintia, este... ¿Cuánto típico saliste de tripla? Como seis y medio. Seis años y medio, casi ya siete años. ¿Y cómo te has sentido? Me siento súper bien. Muy bien. Gracias a Dios. O sea, me salí de tripla, pero como tal, no sé si quieras preguntarme si he luchado o no, ¿verdad? Pero yo... No, pero si te he visto yo trabajando. No, pero yo realmente estaba bien dentro de la empresa, y yo les agradezco, y por fuera también estoy bien, porque ahora sí, ya no tengo como tal un compromiso de si tengo que ir a las entrevistas, ¿verdad? Entonces, si quiere uno, a las entrevistas. Si quieres y si no, ¿no? Si quieres, vas a luchar al lugar que te están invitando, pero más que nada es para negociarlo, ¿no? Porque pues igual, a mí me gustaría viajar igual a Monterrey, a Laredo, a Reynosa, como antes. Entonces, muchas veces los fans me dicen, o las amistades, ¿cuándo vienes para acá? Te queremos ver, ¿no? Pero igual les digo, sí, al rato voy, luego tal vez, pero ya no se trata de mí, ¿no? Se trata de el promotor. Y como tal, pues, muchas veces no quiero ir porque... Porque no quieren pagar. Pues sí, definitivamente así es. Y yo soy, en ese aspecto muy especial, les digo, a lo mejor yo te pago, ¿no? Porque me estás dando, me estás ofreciendo esta garantía y pues la verdad, no, gracias. Es que se acostumbran de ir con las que llevar a las chavas nuevas y que les pagan poquito y así. Pues no es mejor llevar a las nuevas. Y luego, de hecho, dicen, no, ¿sabes qué? Pero no tanto el promotor, bueno, el promotor no me dice directamente así como tal rollo. Pero otras personas me han dicho, ¿sabes qué? Pues mejor llevo a cuatro en lugar de llevar a Cintia, ¿no? Digo, ok, llévate a las cuatro, que te vaya bien, bye, gracias. Pero no siempre es lo mismo. O sea, a lo mejor el promotor va a llevar más luchadores al no llevarte a ti por tu precio. Pero no va a ser la misma entrada. No, claro, para nada. Igual al final del día ya tenemos una carrera. Y las personas, los fans, igual van no nada más por uno. Igual somos un elenco, ¿no? Porque tampoco me desprecio a los compañeros y compañeras que apenas van empezando. Pero al final del día tenemos una carrera incimentada y donde le hemos sufrido y donde hemos viajado a muchos países dentro de la misma empresa Consejo Mundial o TIPA, pues no fue fácil estar y mantenerlo, ¿no? Oye, ahorita yo veo que te dedicas más a tu casa. Eres más hogareña. Es que te la pasas más con tus hijos. Sí, 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 he estado allá en Estados Unidos. Sí, ya. Gracias a Dios. I was a citizen. Antes no andas a salir de decir, I'm so, I'm sorry, I'm so sorry. Yo no mucho español. Spanish. Sí. No, 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 me lo ha pasado muy bien, gracias a Dios. Dios me ha dado la oportunidad de estar allá con ellos y disfrutar lo que no hice cuando estaba pequeño, ¿no? Por el trabajo. Pero estoy muy contenta y si Dios quiere estamos por allá por febrero, marzo, martes, 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 martes. Te lo juro, no, a mí me entró la cosquilla, ahora que estuve lastimado, me entró la cosquilla de querida Dubái. Vamos a ir. Es carísimo de París, pero. Bueno, lo merecemos. Claro. Y sí, tengo la cosquillita de, ahora para mi boda, mi luna de miel. ¿Qué? Sí, sí me gustaría Dubái. Está bien padre. Oye, ¿y dónde andas trabajando ahorita? Vi que vas a una función que te equivocaste por cierto de día. Sí, 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 le mandé a promotar el audio, o sea, el video y promo, y les digo, nos vemos el domingo 27. Y dice, perdón, sabe que está padrísimo el video, pero es este, no es domingo, es martes. ¿Es mañana? Es mañana. Ah. Voy a Wild Track Jiménez de Oaxaca. Ah, ya. Y también voy a estar por, aquí en la Asteca Budokan. El día primero. Bueno, primero, los invitamos, vamos a enfrentarnos contra, es por una copa, un campeonato más o menos, el oriental y yo, contra Fabio Apache, el cuervo y Monster y esta... India Sixx. India Sixx. Oye, revivir otra vez esas luchas con Fabi. Ya es necesario, ¿verdad? Sí. No, a mí me encanta trabajar con ella. Que eras tú, eras tú y el oriental para Apache en paz descanse. Para Apache en paz descanse, así es. Pero igual, este, el cuervo es un luchadorazo y vamos con todo. De hecho, ese día van a hacer homenaje a la Apache, ¿no? Sí, al parecer sí. Sí, lo que estaba viendo en la cartela. No la había visto y cuando vi el día dije, ay, me hubiera encantado, porque sabes que yo fui alumna de la Apache en muchísimos años. Dime, pues no aparece. Fui muchos años alumna de la Apache y cuando salgo de la Apache a mí me encanta asistir, pero ese día a mí me toca trabajar. ¿No vas a luchar aquí entonces? Me toca el día primero a la López y luego corro a la Xotomanía al gimnasio Hércules. Es que lástima, me gustaría que varte aquí también en este evento. Sí, hubiera estado muy padre, la verdad. Pero eso, la gente que está aquí de mesa puede venir este próximo 1 de enero a querer dar un espejo Budokan a partir de las... De las 6 de la tarde, 5 y media más o menos. Que es homenaje a la Apache y va a enfrentarse Cuervo y Fabi contra Oriental y Cintia contra Monster y India, su que va a estar muy padre. Esas luchas que tenías tú antes junto con el Oriental contra la Apache y Fabi, creo que se quedan muy grabadas en los tiempos de aquellas glorias que no hace mucho tampoco, porque fue como en el 2000 y tanto, 2006, 2010, más o menos. ¿Qué dije? ¿2006, 2010, 2010? Entre el 2005 y 2010 fue más o menos. ¿2006, no? ¿14, no? Porque llegaron a estar en una triplemanía que hicieron una lucha en Japón y luego le hicieron aquí en México. Pues de hecho estuvimos no nomás en una triplemanía, sino varias. ¿En muchísimas? Sí, o sea, estuve 16 años, 17 más o menos en FIFA y todo el tiempo tuvimos la fortuna, perdón, de estar en triplemanía, en rey de reyes, en reina de reinas. ¿Cuáles son los otros eventos? Verano de escándalo. Verano de escándalo y en fin. En todos, gracias a Dios. Oye, Cintia, cuando estuviste en Japón, ¿quién crees que fue la luchadora más dura que te tocó ella? Todas. Bueno, sí, es que todas son muy cabronas, pero... Perdón por la palabra, es que ya estamos dentro de la lucha. ¿Nos damos una tarantrada? No, sí, o sea, la verdad, para mí... Una de las más fuertes, Bulna Kano, Ayakon, Jokta Kira, Yo Ciudad Amarico, es que todas... También Inno de Kiyoko, Inno de Toshido, Toshido y Amada, perdón, Inno de Kiyoko, Mita Estuko. Kiyoko, Inno de Kiyoko es la de que se pintaba de amarillo. Sí, entonces, de hecho, pues todas son muy rudas, parecieron unos hombres que así pegaban, ¿eh? No sé cómo pegan aquí los hombres, ¿verdad? No me puedes decir. Hay unos que sí, además que... No, de hecho a mí me tocó con las luchadoras, las más fuertes, las más famosas. Yo estuve en la empresa de Old Japan Women's, entonces era una... ¿Era la de la coronita, sí, Rosita? Así es, así es, era una de las empresas más fuertes como aquí Triple A o Consejo Mundial, ¿no? Entonces, este, pues para mí siempre me llevo todo eso en el aprendizaje porque aprendí mucho de ellas y también, como estabas comentando hace rato de Fabi Apache y el Apache, es algo que nunca voy a olvidar. Fueron grandes encuentros y me gustaría ahora aquí en la Inno de Kiyoko, volver a... Enfrentarme a retomar como antes, o trabajamos Fabi Apache y yo, y el Oriental y eso. Para que te saquen toda la casa otra vez. Porque ahorita no creo que haya convenciones que te lleguen a sacar la casa así tanto como las que te enfrentabas antes. No, para nada. Hacen que me enoje, eso sí, de verdad. Porque no saben hacer nada, di. Lo que pasa es que no nada más es decir soy hija de, o a lo mejor no lo dicen, pero con el nombre que traen, dices, wow, son unos... Luchadoras o sus padres, y ya cuando te enfrentas a ellas dices, no, pues... O sea... Qué pena, pena ajena. Sí, pena ajena. La verdad sí. O sea, muy independiente que ellas me caigan bien y todo, porque son unas chicas. Sí, pero es una cosa. Pero el trabajo es el trabajo, sinceramente. Y entonces, pues qué pena, ¿no? Que las avienten al ruedo así. O sea, no está padre. Porque al final del día se lastiman y pues no dan buen trabajo, no dan muy buen trabajo y... Y no nada más van a decir... Es que cuando estás hecho para esto se nota. Sí, no nada más van a decir, es que fulana de tal, pues nada que ver si ya dicen todas las veces de esa lucha, ¿no? Aunque tengamos la experiencia, aunque tengamos la experiencia, pero... Arruinan el trabajo de las demás. Es una cosa de lastimar también, ¿no? Porque lo podríamos hacer, pero no, ¿no? ¿Para qué? Pero si hay que darles sus arrastraditos una que otra vez para que vayan agarrando el pelo. Sí, sí, de vez en cuando, ¿por qué no? Porque igual también... Porque así te tocó a ti, así nos tocó a varios, sí, ajá. Y hay que darles luego sus arrastraditos a unos nuevecitos para que vayan agarrando la onda. Pero las invito a que entrenen. Aquí dos clases de lucha de 5 a 6 y media. La arena está como de acá, el lunes y viernes. ¿De qué horas a qué horas? De 5 a 6 y media. De 5 a 6 y media, lunes... Y viernes. Lunes y viernes. Sí me habías comentado el otro día que dabas clases, se me había olvidado, sí me habías comentado. Ya tengo dando clases 20 años. ¿Pero de tus hermanos y tú nada más das tú? No, también el oriental da clases, tiene un horario, Alda Moreno también, y está también otros profesores, como Cagoncito, está Chacmol, está el Puma, está el Moicano, Minimoicano. Y ahora se le está dando la oportunidad también a mi oriental de estar aquí apoyándonos con las clases. Qué padre, aquí hay de cantidad de luchadores. También hay un luchador que lucha como el gitano, también es de aquí de casa y es muy bueno también. Todos, de hecho, igual, buenísimos. Y es que aquí yo siento, y le he comentado a Oriental hace ratito, que siento que Nesa es muy de lucha libre, porque hay bastantes arenas de lucha libre. Sí. Me refiero a bastantes, o sea, son como 4 o 5, pero para ser como en una colonia que haya varias arenas de lucha libre y legendarias, porque está la Budokan, está la San Juan, está la Nesa, está la 2 de junio. O sea, es gente que en verdad le gusta la lucha libre, o sea, de 10 años. Sí, sí, siempre apoyando al deporte, apoyando a los jóvenes, porque aquí en aquellos entonces obviamente que había como mucha drogadicción y todo eso, por eso igual, qué padre que estas arenas están aquí en Nesa para que muchos jóvenes hoy en día tengan algo que hacer, ¿no? Oye, ¿alguien de tus hijos no quiso seguir? Oye, a Hiromi le gusta la lucha, pero pues cuando estaba pequeña se espía de repente a ti, y le decía, no, no puede estar aquí, no, por favor, no, tienes que estudiar. Hoy en día me dice, oye, es que te pasas, te pasas, tú quieres ser luchador. Le digo, pero si quieres, yo te puedo enseñar en dos años y ya estás lista. No, es que estoy grande, le digo, no, para nada. No, no, no. Ella tiene 24 años, y le digo, oye, Dalis es una luchadoraza. Y ella comenzó grande. Y ella empezó, ya grande, ella sí empezó grande, y de hecho tiene como unos 10 años dentro de la lucha, ¿no? Más o menos. Sí, ella estaba casada y tenía sus hijas y todo. Sí, así es. Entonces le digo, no, no te preocupes. Y ella aprendió rápido. Es buenísima, buenísima. Y es muy buena, sí. Buenísima. Yo igual creo que no hay edad como para comenzar. No, pero tu hija está bien joven. Sí, lo que pasa es que ella ya está grande porque como empezamos. La mayoría empezó a la edad de 16, 15 años, y empecé a luchar a los 16 años. Entonces, como ya tiene 24, diciéndonos que ya estoy grande, pero no, no está. Todavía puedes, ahí están los que quiero. Hiromi Moreno. Ajá. Están esperando los equipos porque yo les decía. Los cuyos. Y esos equipos van a ser para ti. Porque Sinta también fue muy elegante para, bueno, sigue siendo. No, pero yo recuerdo que sacabas unas cosas brutales. Y cuando también. No me sorprendo de verdad ahora que veo los bikinis. De dos piezas. Sí, de dos piezas. Pero era porque haces mucho gimnasio. Ah, sí. Estaba súper dedicada y la verdad sí, vale la pena, ¿eh? En cuerpos. Porque veo los videos ahora que tengo la oportunidad. Le digo, ¿en serio? Soy esa. Sí. La guitarra de mí. Y marcadísima y todo. Y si no usaba medias, ¿eh? No. Pero decir que ni medias. Estaba súper bronceada y nada de ese. Y bueno, ya pasó eso. ¿Te bronceabas? Claro que sí. Sí, siempre bronceadita y todo. Aprovechaba cuando íbamos hacia el. A Tampico, a ciertos lugares donde hay este. Playa. Mar, y entonces ya para verme así súper padre. Yo recuerdo que sacaste uno de dos piezas, una triple manía en dos de cuatro caminos. Uno que era de como de colores. Ajá, ese de colores, sí. Este, de colores y traías tu cabello muy ondulado. Rizado, muy ondulado, así. Dijo, vamos a alcanzar un cambio. Te veas muy bien ahí. Sí, gracias, gracias. En acuerpadísima, Cintia, en esa lucha. Oye, pero si lo inventes. Tengo que sorprenderte, sorprendente ahora ver esos bikinis. Son unos. Algunas cosas, sí. Así chiquititos. Digo, ¿cómo se tenía el cuerpo bien chiquitito? Sí. Ahora nada que verlo. Pero ya vamos a ponerlo a sienta, ¿eh? Y va, no, sí. Sí, no, sí, sí, hay que ponerlo a sienta. Pero sí, este, yo feliz de la vida. Aunque hay mucha gente, no sé, los fans o los amistades decían, qué padre se te ven esos equipos, ¿no? Pero siempre hay como envidia, ¿eh? Siempre hubo ese como ese celo o esa envidia. Porque luego me decían, oye, es que ya dejaste a tu Cristo. O sea. Porque te veían delgada. No, porque me veían con esos equipos muy llamativos. O sea, de dos piezas. Como yo decía, yo creo mucho en Dios, ¿me entiendes? Pero igual en ese momento yo no vi que la otra gente, las otras personas ya lo veían así como, tú cápate, o sea, no puedes ir así al rey, ¿no? Pero me lo hacían, me lo decían en un plan así mala onda. Burlesco. Sí. Y así todos los temas que me he hecho, así como cuando me quitaba el cabello y todo eso, así de rojo, rosa, porque me gustan así como esos colores así. Lo cachan. Así, medio crazy. Y yo lo hacía para mi público, porque siempre, tú sabes, aparte de trabajar, de actualizarte y todo, dentro de la lucha, igual también yo digo, quiero verme diferente, ¿no? Y lo hacía para mis fans. Pero, en fin, hay algo, es algo que yo pasé y que tuve que superar. Porque dices, en lugar de que la acompañara te digo, qué bien te ves, felicidades, oye, usted ve super mal, ¿eh? Y yo digo, ¿en serio? ¿Estás bien? Ah, no, cómo es la onda. Son imprudentísimos, coño. Y quería comentar todo esto porque yo quiero... Es para tú, ¿sabes? Los arreglos que me he hecho son para ustedes, para que digan, wow, se ve toda la señora Cintia. Y no para quedar bien con alguien especial. Pero queremos, no, 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 no para nada. No, 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 no. Es que no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya vamos a ir a Dubái, ¿no? Ah, sí, va, que ir a Dubái, ¿no? Ahora va a ser la nueva. Vámonos a Dubái, si es la nueva. Sí, vamos a ir. Sí, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de... Ah, porque déjeme, digo que Sinta se sintió porque me dijo que la maquillera, que quería que la maquillara y le digo, ahorita que llegué te doy una manita y te retojó. Y dice, ya llegué, te apó, te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, no. Ay, claro que no, Sintia, no, tú la tabaste así. Yo me voy a maquillar así bien padre y dije, yo quiero que me maquille. Bueno, te voy a maquillar completa. ¿Completa? Sí. Anda. O sea, sí, todo te lo hago yo. Igual, te espero. Y te voy a cambiar todas, o sea, te voy a dejar bien diferente. ¿Sí? Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho maquillar. Ah, ok, entonces, cuando me maquillar. Es que sabes por qué te dije que te retocaba, porque empecé que ya estabas maquillada para que subiste el video de la función y estabas maquillada, dije, ya está maquillada, entonces me la voy a retocar. Sí, sí. Pero ese video ya tiene días, no te pases de listo. Oye, es que me ibas a ver que te equivocaste en el día que era un primer amato. Sí, no, sí, me pasó porque yo sí quería que me maquillara. Es que me ha dicho que me maquillar me completa. Soy super sentida, ¿eh? No, sí. ¿Estás igual que la diva también es bien sentida? ¿Sí? Sí, ¿sí? Sí, sí, sí. Anda, ya somos pareja entonces. Oye, te agradezco mucho el tiempo que te lo pasaste para la entrevista. Y me da mucho gusto saludarte y que andas aquí en México. Gracias, igual un gusto de saludarte y esperamos igual a ver cuándo. Trabajar, trabajar, sí, que tenemos ayuda porque no trabajamos. Muchísimas gracias, Cinta. Gracias a ti. Y quiero desearles, aprovechando, quiero desearles un feliz año nuevo a todos. Que Dios les dé amor, salud y que se amen, que se protejan y que se abracen y que estén en familia. Y que nos den desentidos. Les mando un beso. Gracias. Oigan, el primero de enero aquí en el Atenas de Cagudocán. Así es, nos vemos. Más de incontocinta para que nos hagan a perder. Sí, el día primero. Atenas de Cagudocán, los espero. Oigan, estoy ahora en la parte de abajo de la arena y estoy con Rosy, que apenas ustedes acaban de ver el video el día lunes, vieron el video donde sale Rosy, que estábamos en Torreón, pero apenas nos tuvimos de cenar de ahí, Rosy agarró un avión en su avión privado. Llegó en su avión privado. Claro, claro, porque este... ¿Cómo se llama? Porque tengo un avión privado. No, 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 el restaurante. ¡Rudos Grill! ¡Rudos Grill! Sí, sí, entonces que, bueno, hice la foto para el portado de la video. Los Rudos Grill le deja para su avión privado y todo eso. Y ella lo maneja. Ella lo maneja. Yo manejo mi vida. Bueno, también se sabe, ¿verdad? Este, ¿cómo está Rosy? Bien. Dije, nos acabamos de ver. Nos acabamos de ver. ¿Hace una semana? Hace una semana. Hace una semana, exactamente, ¿verdad? Y ya estamos ahora en la Budoca. Yo ya te hacía que tú ya no venías a la ciudad. Pues definitivamente era el plan no regresar, este, pues al menos ya este fin de año, pero bueno, uno propone. Y Dios dispone. Y Dios dispone. Vengo a la Ciudad de México a despedir a mis hijos. Ah, porque se van a ir, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, también quiero estar con ellos un ratito. Y si tú, por ti fuera, te ibas con ellos. Sabes que sí. Sabes que sí. Eres capaz de dejar a las niñas chiquitas aquí y entre tú con los grandes. Quisiera, pero pues ya también hay que darle vuelta a la página. Ya, pero sí, es que ya no son los niñotes. Ya, 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 ya. Y más el galeno niñotote. No, pero lo que la gente no sabe es de que son mis, son mis chiquitos. Mis chiquitos, mis bebés, tus bebés. Tus bebés, sí. Y qué crees que sí estamos así bien muy ganitos y toda la vida hemos ido así como que, mami, ah, yo estoy bien puestísima para lo que ellos quieran y me digan y me pidan y sí, soy muy, muy madre de esas buenas. Oye, ahorita que estamos aquí en la arena, ¿no te venganos como que de subirte o...? Sí. Sí, sí, no, sí, claro, y sufro mucho y me pongo nerviosa y voy a ver luchar a los muchachos y nada, nada. Pero pues desgraciadamente ya no se puede también. Ni aunque sea así poquis no puedes nada. Nada, nada. Si vuelves a luchar, ¿qué te dicen lo que te dicen? No, 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 me das un patadón en la cabeza. A ver. Y mi operación, pues tengo las cajitas aquí espectaculares, hay que mantenerlas bien. Ya me conformo con estar, mira, al 100. Los doctores cuando me operaron fueron muy específicos en decirme, como llegue, así se va a ir. Si llega en silla de ruedas, en silla de ruedas. Si llega con bastón, con bastón. O sea, yo la verdad es que tuve un tiempo perfecto para operar y eso estoy bien agradecida con Dios porque pues me considero una persona completisísima, puedo caminar, correr, hacer todo y pues el tiempo que Dios me dé de vida, mira, lo quiero vivir. El día que grabamos, tenías poquito de haberte operado, ¿no? Sí. O sea, cuando grabamos, siempre me habías visto en la casa. Cuando, poquitito, tenía poquitito tiempo de verme operar. Sí, entonces la verdad estoy cada día, pues bien, estoy bien, lo importante es tener salud y poder moverme porque pues yo veo mucha gente y digo, no, no quiero, no quiero, no quiero, quiero, le doy gracias a Dios. ¿Cómo te ves allá en, cómo te sientes más bien allá en Torreón? Me siento muy bien en Torreón, la verdad es de que esté bien tranquila. Ya me voy a hacer con su corrito, mija, con pimpi. Sí, ¿verdad? Ya le dije muchas veces, vamos a vernos y, ah, estoy luchando, andando, cutá, de pelí, y vete a la pieza, qué estúpida. Pero sí, ¿qué crees? Estoy, como la arena de campeones está al ladito, la verdad es de que tú lo viste, ese día que fuiste, cada que llegan todos ahí a luchar, este, nada más atravesan la callecita, es del restaurante, me visitan todos y eso me llena de alegría. ¿Por qué no te sientes sola? No, ni me siento sola y pues ya ves que fue el negro navarro y este, y pues hay que No, nada más como pese en el lago con el negro navarro y sola. Sí, la verdad es de que, este, pues me da mucho gusto verlos, acaba de ir Rush también, este, sus compañeros luchadores y, pues es como volver a vivir, siempre estar con ustedes es como volver a vivir. Sí, vuelvas a, 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 si estabas así de que quedó algo, ves así, como que tomas ese aire. No, ya ves que fue Diva y fue Jessy, la verdad es que están con ustedes y jajaja y jijiji porque son de lo que os. Es que te aprendimos muy bien. Ay, estúpido. Sí, las brujas nos aprendimos a las brujas, sí, a las brujas nos aprendimos. No, a mí me encanta, la verdad es que yo platico mucho con, con las gemelas, este, y ellas son las más felices de estar con ustedes. Pues escuchan todas nuestras estupideces. Sí, y pues la verdad nos lo pasamos súper, 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 y mira, volver a la Budokan y venir a ver a mis hermanos y, y estas fechas que, la verdad, no lo tenía previsto, salió, mira, vete y vete, y yo dije, vámonos, vámonos, vámonos y ya, 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 hoy llega, mijo, hoy llega el primero, el 30 llega el otro y entonces así, sucesivamente. Ahora ya me doy el tiempo y las ganas y vivo de manera diferente, voy viajando, ya juego, salgo ya de manera diferente, ya con mis hijos, mis nietos, estoy feliz porque vengo a ver a mis nietos y, y ya, en enero me regreso otra vez y, no, en febrero, porque mi hijo se va a dar. No, es que no cabes, Rosy, no cabes. No, no, pues es que son cosas que nos van pasando en la vida y, bueno, pues, es una felicidad, la verdad, ver los tiempos de tu sueño. Oye, ¿y las gemelas ninguna se quiso decidir por luchar? Bueno, pues, ¿qué crees? Que yo nunca les vi ese, no, yo nunca, ni alirio, no, no, yo nunca las vi arriba. O sea, les gusta el ambiente, pero no para subirse. Tampoco el ambiente. No, porque ellas no son de andar en las arenas, ellas manejan todo lo del legado. Más bien, les gustan las, toda la mercantecnia, las redes sociales, las páginas de los muchachos. Ahí sí, para que veas, este, son bien, ahorita que tienen ya la tienda física, este. Que vamos a estar el próximo 30. El próximo 30 en, en, ¿cómo se llama la tienda? Mi Lucha MX, Legado Wagner. Legado Wagner. Legado Wagner. Bueno, en la tienda de Dr. Wagner aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México. Vamos a estar Jessy Diva y yo el día 30 de diciembre. El día 30 de diciembre. Y, este, bueno, ellas ahora tienen en que, pero una de las gemelas definitivamente están, las dos hacen la universidad. Una en Torreón, otra aquí en México. Y, bueno, pues ya con la tienda de Legado tienen muchas cosas por hacer. Y la Lucha, no. No, ¿y qué crees? Que como que siempre se tocaban los temas y los hermanos así como que, ay, no, yo no las veo luchadoras. Entonces ellas como que siempre se enfocaron al estudio. La verdad es que las tres son muy entregadas. Y es que a ella sí la veo como que muy metida en lo de Wagner, en la tienda y todo eso. Dije, a lo mejor el y yo tenía como que las ganas de eso. No, ¿qué crees? Que no, 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 nunca les vi. Bueno, una hija del Oriental ya me dijo. No sé si el Oriental comentó. No, no, no me dijo. No, esa exclusiva no me la dio. Pues una hija del Oriental ya la está preparando, ¿eh? Sí, yo digo que por el lado del Oriental, pues ayer simplemente su hijo hizo la exhibición de Lucha Libre. Sí, eso sí me dijo. Sí, y una de las chiquillas se entrena a todo lo que da, ¿eh? De hecho, dos de ellas. Sí, entonces yo creo que por ahí va a seguir la cadenita de la dinastía, ¿eh? Pero por mi lado nada más los hijos, las hijas no quisieron. Este, por su lado de Esther, bueno, pues su hijo sí, él dice que va a ser luchador. Y por el lado de Alda no creo, ¿eh? Ninguno de los hijos los veo. Y eso que todos han crecido aquí en el nido. Aquí, mira, ve, y aquí jugando y todo. Pero yo los veo jugando aquí pelota, no los veo jugando arriba del rin. ¿Ves que los corrí hace rato a todos? Vamos a grabar. Entonces, este, no los veo. Es que bueno, aquí en la arena, la parte de abajo, cuando no hay luchos, obviamente se quitan todas las sillas. Y pues queda una esparción muy grande. Aquí, para que veas, nosotros hemos disfrutado la Budokan. Aquí la boda de Lirio, los 15 años de cada uno de los hijos. Hemos hecho las grandes fiestas y reuniones familiares han sido en la Budokan. Porque la arena está muy, muy amplia. Sacamos todos los carros. El rin. Quitamos el rin y olvídate, pues queda un espacio. De hecho, rentamos la arena para bodas, 15 años. Eso ya fue un verdadero, este... Pues ya voy a cobrar. Eso no me cobres nada. Aquí me voy a venir a casar yo. Ah, sí. Aquí todos, todos, todos son bienvenidos. Pásate aquí con nosotros, chula. Sí, aquí me voy a casar, que acabo, me la van a rentar gratis. Claro, gratis. No pasa nada. Oye, pues me da mucho gusto verte aquí a Rosy, en la Ciudad de México. Y ahora que te regresas, por primeramente Dios, yo sé que hoy te va a ir muy bien. Primeramente Dios. Y que estás muy bien cuidada por tus hijos. Sí, la verdad, sí, bien cuidada, protegida, amada y todo lo que sea. Porque ellos no tienen mamitis, ya tienen hijitis. Tú eres la que tiene hijitis. Es que ya, Rosy. No, ya, ya. Vamos a ir a otro lado porque voy para con Alda. Sí, muchas gracias por estar aquí. No, de nada, de nada, ustedes por la canada. Siempre te quiero. ¡Mua! Ahí estás. Oigan, estoy aquí en la parte del nacimiento que pusieron en la entrada de la arena. Y estoy con Alda Moreno. ¿Eres la más chica? ¿Eres la mediana o...? No, la más chica que pasó. Bueno, la más chaparrita. Pero la más chica de la dinastía Moreno. Que este... Me da mucho gusto saludarte, Alda. Igualmente. Ahorita le estaba preguntando a Rosy que qué siente ella cuando viene a la arena o pisa a la arena. Y lo mismo te pregunto a ti, ¿qué sientes después de que ya te retiraste? Pues me siento bien, fíjate, porque ¿qué crees? Ahí va. A ver. ¿Por qué me siento bien? Porque después de decirme compañera no hice empatrona. Ahora, después de 20 años de haber retirado de la lucha libre, entonces me dediqué con mi mamá a hacer las luchas aquí, entonces ya me convertí en promotora y pues es bonito también. ¿Ya comiste 20 años de haber retirado? Ya, 20 años. Rápido. Mi hijo, el mayor, tiene 19 años, el que sigue tiene 15 y el más pequeño tiene 10 años. Entonces ya tengo 20 años fuera de AAA, que fue mi última empresa en la que estuve. Y de ahí ya, o sea, cuando saliste de AAA ya no lo viste a luchar. Ya no. Ya, totalmente. ¿Y nunca te dio a ser como la búsquillita de volverte a subir? Te digo la verdad, al principio sí, pero ya después ya no, pero de repente cuando vienen a luchar cada luchadora, que me perdonen la verdad. Haces puro coraje. Haces puro coraje y luego tengo el alma en un hilo, creo que quería ser luchadora en ese momento porque ahora estoy más preocupada, prefiero estar arriba del ring que estar como promotora y estoy con el Jesús en la boca de que se va a lastimar, ay que no se lastime, ay se va a romper un pie o algo. O las luchadoras, ay me quiero esconder abajo del ring. De pena ajena. La verdad. Que me perdonen a las que les quede el saco que se lo pongan. Muchas, muchas. Sí, porque hay muchas. No porque yo, uy, me sienta muy, que qué bruto, ¿verdad? Pero en su momento pues sí, le eché ganitas y sí. Es que todas, todas ustedes siempre han sido muy buenas y yo este oriental también y creo que con justa razón se pueden enojar o ponerse en ese plan de que hay las nuevas. Es que sí, oh, muchachas, en serio, entrenen. Entrenen, por favor. Es que en serio que sí, no hay unas chavas que no manchen. Es que ahora ya cualquiera es luchador, antes no, tanto como mujeres como hombres, pero bueno, ahorita estamos con lo de la rama femenil. Sí, entrenen, por favor, prepárense bien para que sean criticadas, pero bonito. Que digan, esa chava se rifa, esa chava va a ser buena. No, que mejor que se retiren porque la verdad nos está haciendo que nos dé pena. Oye, Elda, ¿a los cuantos años empezaste a luchar tú? Yo a los 14 años. Es que todas empezaron chiquillas, ¿verdad? Sí. Yo cuando iba al tercero de secundaria empecé a luchar. Oye, antes de entrar a ti, ¿llegaste a ir a la México o te luchabas independiente? Pues, sí, estaba en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero ¿qué crees? Cuando yo iba a hacer mi debut con Esther y con Cintia en la Arena México, me lastimé. Me fui a luchar a una escuela de por aquí en la ciudad de Ixabalcuyo, que era a beneficio para recaudar fondos para esa escuela. Me aviento un tope que el que me aventaba por el medio de las cuerdas, y cuando agarro vuelo, voy por la segunda, las dudas, mis contrincantes estaban peleando con la gente que no se quede. Cuando voltearon, ya no me alcanzaron a agarrar, y yo caí en el concreto de cabeza. De ahí, ya me decían que ya iba a quedar paralítica, que se me desvió la columna y las cervicales de la gastineta. Sí, entonces ya no tuve mi debut en la Arena México. Después ya nada más me fui a Japón, regresé y triple A. Pero sí luché en la pista revolución, en la coliseo, pero en la México nunca luché en la arena México. Nada más en la coliseo. En la coliseo y en la pista revolución. Qué bonita arena esa, me encantaba, eh, la pista revolución. Oye, entonces todos ustedes fueron a Japón bien seguido, y era como normal para ustedes ir a Japón, ¿no? Sí, sí, porque, ¿qué crees que...? Bueno, yo tuve la suerte de que no necesité los primeros tres meses que son de prueba, para ver si encajas, si le gustas al promotor, si te adaptas al país, porque se sufre. Se dice, para si la hizo a Japón, pero sufres de no ver a tu familia, no sabes el idioma al 100 ni nada, la soledad, todo. Pero yo luché en una de las arenas más famosas de Tokio, Japón, que se llama Korakonjol. Ese Korakonjol es como si fuera la arena coliseo de aquí. Entonces, cuando yo lucho, lucho con Neftali, Princesa Blanca, Esther y yo. Yo ya, por ver a mis hermanas y todo, ya sabía el estilo México-Japonés, que es la rapidez con lo mexicano, de las llaves, contra llaves, los vuelos. Entonces, se me facilitó como no tienes idea. Porque después de que mi hermana Rosy, la mayor, Esther, el oriental, Cintia y el último yo, pues ellos para mí fueron una escuela, básicamente. Fueron mis maestros al verlos que yo quería superarlo a cada uno de ellos. Y la verdad creo que lo logré. O sea, cada quien tiene su estilo y lo que tú quieras. Y el gusto se rompe en géneros, pero he tenido la suerte, o tuve la suerte en su momento, más bien dicho, que me decían, para mí tú eres la mejor. De las morenos, tú eres la mejor. O Rosy en los rudos, tú en la técnica y así. Pero siento que sí superé esas expectativas de ser mejor que mis hermanas, a mi estilo, a mi manera, ¿no? Entonces, cuando yo fui a luchar a Japón, en la primera lucha, vimos un luchononón, en esa arena que te digo. Esther se había ido a Nueva Zelanda a luchar. Ella propuso a la Infernal y me propuso a mí. Y a, no sé si otras dos. Pero cuando ella se va a Nueva Zelanda y regresa, ella ya ve el, ¿cómo le llaman? Las sábanas. De dónde y dónde iba a haber la siguiente gira de luchas. Y ya me ve programada con ella, mano de parejas, contra la, contra la princesa blanca y Estali en la Cora Cuenjo. Luchamos, y vimos un luchononón, que las luchadoras, estrellas japonesas, las estrellas. Y el promotor, luego, luego, te quedan los seis meses. O sea, yo no necesité más. Con una lucha tuve la suerte de gustarle al público, principalmente, al promotor. Y las luchadoras me felicitaban a mí, felicitaban a Esther, como no tienes idea. Así fue mi historia. Sí, y te rentaste los seis meses, ¿sabes? Sí, seis meses. Y ya venía una semana, otros seis meses, una semana, seis meses. Porque aquí nos dan de visa de trabajo, tres meses. Allá renuevas todavía en la embajada, ya otros tres. Pero ya después de seis meses, creo que en cualquier país, tienen que salir, así sea frontera, lo que sea, y ya vuelves a entrar. Entonces, me tuve que venir una semana, y arreglaba la visa, pero se me pasaba como un día. Seis meses, una semana, se me pasaba volando. Y así me pasé, este, cuatro años, y después ya fui más pausadamente. De las japonesas, ¿quién fue la más fuerte que te tocó? Este, la señora Jaguar Yokota. Ay, sí, esa señora es un Bruce Lee, pero en mujer. De verdad, de verdad. O sea, si tú ves sus videos, es una Bruce Lee en mujer. La expresión, o sea, la cara, no, no, sí me da miedo. Luego yo he visto muchos videos de luchas japonesas. Y Kandori, Dinamita Kansai, Akira Kukuto, Bull Nakano, y todas ellas, pero fuertísimas, manda mi Toyota. Pero señores, madrasos. Yo creo que no hubiera aguantado yo esa gira, fue cuando Cintia fue, de Bull Nakano y Ayacón. Y esas, no, yo no hubiera aguantado, ¿eh? Que son unas, aparte, grandotas. Y luego, Ayacón, este, como Marta Villalobo, el peso, y también no está tan chaparrita. Y yo bien chiquitita. Ah, y luego, ¿qué crees que me pasó también? Este, que yo, en esa fecha de 1997, que fue cuando fue mi primera vez de ir a Japón, yo era catalogada la luchadora más pequeña, no sé si del mundo, no me acuerdo, pero la más pequeña en estatura de estar en la lucha libre en Japón. La más chiquitita de todas. Que si me pasaban 3, 4, 5 centímetros, 10, pero yo era, en ese tiempo, la más chiquitita. Ya después, yo me acuerdo que cuando ya fui una última vez, hubo una más chiquita que yo, pero ya a pasar de los años. Pero, este, la verdad, sí me fue muy bien en Japón. Bien, bien, bien. ¿Con qué te quedas de todo eso? ¿Con qué me quedo? Con la comida, dí. Con la comida. No, sí quiero ir. Quiero volver a ir. Me quedo con que yo no me conformo con que, aunque tenga yo 20 años de retirada, este, quiero que mis hijos, mi familia, conozcan lo que yo conocí. Porque, la verdad, no es por nada, pero en tu país, luego te discriminan. La verdad, muchas veces te discriminan. En Estados Unidos te discriminan, pero en Japón, creo que nunca vi, jamás, que existiera eso. En Japón, así vayas todo homogroso, como sea, pásale, ¿qué le damos? Que te atienden, te dan, son amables. No existe esa discriminación. Y los fans son, cállate. No, los fans te ponen casa, casi, casi. Te invitan a algún lado y no permiten que saques un yen de para nada. O sea, la gente es muy buena onda y todo, pero me quedo con que todo lo que viví, lo que disfruté, quisiera que mi familia lo conociera. Ahora mis tres hijos y mi esposo, que él no tuvo la oportunidad, ya es que luchaba, pero él no tuvo la oportunidad de ir a Japón. ¿Cómo ves? Oye, ¿no te gustaría subirte otra vez en casa o no sea la vez más? Sí, pero deja que baje 20 kilos, entonces sí. Es que mira, tengo 20 años que dejé de luchar y tengo 20 kilos que me pasé. Pero lo hubiera aprendido nunca a subir. Ah, sí. Sí, sí me gustaría una vez más. Pero clases y edad, ¿no? Porque yo tuve un sueño, se puede decir, donde a mí me hubiera agotado que hubiéramos luchado de parejas con Rosy, todas, porque luchamos tres contra ella, se lastimó Esther y luego Rosy, Cinthia y yo. Se lastimó, Cinthia, dejó de luchar, Esther, Cinthia y Rosy. O sea, yo siempre estuve, pero ella se dividió por una u otra cosa, pero yo hubiera querido que lucháramos los cuatro y mi hermano, los cinco de un solo bando, contra las zapachas, contra Mario Gran Apache, y otros dos, no sé, otra dinastía ahí pegadita, ¿no? Pero siempre quise que lucháramos los cinco contra otros y nunca se me hizo. Eso fue lo único que me quedé así como que con esa frustración, se puede decir, o esa ilusión. Pero así de campeonatos, cabelleras, máscaras, que reina de la reina, no, nada de eso. ¿Fuiste reina de reinas? Pero sí participaste en torneos, ¿no? Sí participé, pero nunca fui campeona ni nacional, ni mundial, ni nada. ¿Pero qué crees? No lo necesitaste. No lo necesité. Tengo una anécdota que te voy a contar así en un minuto. Cuando yo fui a luchar a, allá, Guerrero, ¿cómo se llamaba? Chimpancingo Guerrero, este, eran un palen que se hacía, ¿no? Y la triple A estaba, todo lo que era, llenísimo. Cuando bajo así ya de luchar, está la gente, pues, para los autógrafos y todo, ¿no? Y le dice a su papá, una muchachita a su papá, mira, papá, está bien chiquita, pero en el rin se veía bien grande, pero no era el tamaño, era lo que, mi trabajo, lo que. Entonces eso, eso para mí me llenaba, es lo que te digo, a mí no me hizo falta ni campeonato, ni nada, ni ganar, ni ser campeona mundial, nada. ¿Por qué? Porque yo, aunque me retiré en mi mero momento, tengo toda la satisfacción del mundo de que mi trabajo me gustó, le gustó al público, y todo de mí. Entonces no me hace falta nada. ¿Pero clases y vas? Doy clases martes y jueves para que no hayan muchachas a las que tengan... Esas que no entrenan. Las que no entrenan, que nada más le figurean, las que tienen un cuerpazo envidiable, y hasta ahí. Y hasta ahí. Pero de lucha... ¡Nada! Te diré, por favor, vengan a la de Nuestra Cabo de Can, martes y jueves, de 5 a 7 de la noche, bienvenidos todos, y aquí está su charidora Alda Moreno para... Pues qué bueno que fíjate que nunca te... O sea, sí te retiraste tal vez de las funciones, pero en sí, pues sigues dando clases y no es algo como que dejas así de... de trancazo. Solamente un año lo dejé de trancazo, pero fallece mi papá, este... me voy, me caso, me voy a vivir un año de Catepec, mi mamá me ruega, me regreso, y ya nada más fue un año que me dediqué a negocios de abarrotes, y ya, de ahí me regresé a ayudar a la mamá porque todas estaban... todos estábamos lucha y lucha, te digo que me retiré en un mero momento, Rosy y yo íbamos a giras por semanas, semanas completas al norte, para acá, para Guerrero, para todos lados, entonces, mi mamá me ruega, me regreso, y de ahí ya me quedé hecho, a estar con ella, y se me convertí en su mano derecha de ella, entonces ya me convertí en promotora, empiezo a dar clases de lucha libre, de hecho, yo antes de... de ir a Japón, yo ya daba clases de lucha libre, porque nací aquí, desde los cinco años de edad, tengo... Desde mi chico de seguro nadaban, corrí, corrí, esta cicatriz que ves aquí, yo estaba luchando, entrenando o luchando, con mi amigo imaginario, de esos que existen, que alguien tiene en todo el planeta Tierra, me estudié a la tercera de la esquina, y me aventé una plancha de la esquina, caí en esa coladera que ves ahí, nada más rebotó la cabeza, pero nadie, no había nadie que me agarrara, yo sola me aventé como loquita, tenía yo como seis años, o cinco años de edad, entonces mi vida ha sido la lucha libre, fue la lucha libre, pero ya ahorita ya con tres hijos, y un marido bien exigente, ya no, Uri, Uri, ¿qué pasó Uri? Chance, chance una vez, ¿no? Sí, a ver, dile, dile, a ver, sí, debería ser, sí, debería que le dé chance, es un aniversario aquí de la demás, sí, sí, sí estaría, pero vas a luchar tú, si no, no, sí, y subimos a Rosy de referí, no puede luchar, pero de referí, sí, de referí, pero ¿qué crees que era ruda? También me la va a aplicar de referí, no me va a convenir, se va a ir contigo, ¿tú eres técnico o rudo? Ahorita técnico, entonces eres de mirando, entonces sí, ahí me hace el kit con la referí 2, Moreno, me da mucho gusto saludarte, muchísimas gracias por dejarme entrevistarte, un ratito, estoy muy agradecido que me hayan dejado entrar aquí a la, a la, a la, a tu casa cuando gustes, aprovechamos, me pasó una tragedia con mi cable de mi, porque estoy aquí con mi agro de luz, y no lo pude prender, porque se me, se me reventó el, el enchufe, y quisiera conseguir uno aquí, enseguida venden, este, cables y eso, pero no lo tenían, y aproveché lo más que pude la luz del día, este, pero muchas gracias por dejarme venir, entrar aquí a su casa, porque prácticamente la arena es su casa. Sí, aquí están cuatro departamentos, la única que no vive aquí es Rosy, pero todos vivimos aquí arriba, así, como en el cielo de, de las gradas al ladito, y aquí estamos todos los días, todos los 30, 375 días del año, pero gracias, te agradezco, no pensaba, la verdad, de estar en ninguna entrevista, yo la verdad, desde que dejé de luchar, me he alejado, dejé todo, pero, me caes bien, a ti sí, a ti sí, a él sí, otro ya no, muchas gracias, me da mucho gusto saludarte, este, y paso a despedir el video. Oigan, pues ya terminamos de grabar, muchísimas gracias a la familia Moreno, porque me dejaron venir hasta la arena, y abrieron especialmente para mí, dices tú, oigan, Alda, Rosy, Oriental, Cintia, muchísimas gracias, nomás me faltó por ahí, está Esther, perdón, pero, muy agradecido porque me hayan dejado venir a grabar un ratito con ustedes, que se nos hizo ya esta noche, pero, muy contentos de, de haber grabado, y este, de haber entrevistado, aunque sea un poquito, nada más de cada uno de ellos, porque, la historia es larguísima de todos, larguísima, todos los años del mundo, larguísima, que te den un like, y que pidan, que pidan segunda parte, en la parte, en la parte de abajo, si quieres segunda parte, me la ponen ahí, y hay que esperar a que Rosy venga de torre, sí, pero aquí ando, pero yo quiero decir algo muy importante, para todos, a nombre de la dinastía Moreno, les deseamos, un feliz año nuevo, un año, venidero, con mucha salud, con mucho amor, pues ahora sí, cada quien ponga su granito, ¿verdad? A ver, Cintia, les mando un abrazo, y también quiero invitarlos, el día primero, aquí a la arena, ya que lucharemos, contra Fabi, el Cuervo, el Monster, y, tú también te metas a la competencia, les mando un beso, y un abrazo, de su amiga Cintia Moreno, gracias por el apoyo, de toda la vida, que nos ha seguido, la dinastía Moreno, los que nos vieron, que son chiquitos, grandes, y toda la gente, que nos quiere, y los queremos mucho, y la verdad, lo que somos, somos por ustedes, y feliz año nuevo, un fuerte abrazo, bendiciones. Les deseamos lo mejor, la dinastía Moreno, y feliz año nuevo, gracias. Mamba, gracias. Muchas gracias, que dices mucho, le mandamos muchos besos, muchos abrazos, y nos vemos en el próximo video. Bye. Besitos.